Bukele le echó en cara a Petro la captura de colombianos con cargamento de coca en El Salvador. Los mandatarios han compartido mensajes en redes sociales, haciéndose fuertes críticas por sus políticas de seguridad. Un dardo envió este lunes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su homólogo colombiano Gustavo Petro, tras anunciar una poderosa incautación de cocaína que era transportada por tres colombianos. El mandatario de El Salvador indicó que la droga era trasladada en una embarcación semisumergible a unos 963 kilómetros de la Bocana, el Cordoncillo, centro, con tres tripulantes de nacionalidad colombiana. Se estima que contiene aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína, valoradas en unos 30 millones de dólares. Añadió Bukele en Twitter y señaló que Esta se convierte en la incautación de droga más lejana de la costa en la historia de El Salvador. El presidente salvadoreño aprovechó el hallazgo del cargamento de droga para enviarle una indirecta al presidente colombiano, al que etiquetó en su publicación en su cuenta de Twitter. Y es que Bukele y Gustavo Petro se han enfrascado en una serie de discusiones a través de esa red social que tienen que ver con el régimen de sección y la dura guerra contra las pandillas que el mandatario salvadoreño viene adelantando desde el año pasado y que el jefe de estado colombiano ha calificado como dantesca. Precisamente este lunes la polémica medida cumplió un año con un aparente apoyo de los salvadoreños por la disminución en los índices de violencia y un fuerte rechazo en la comunidad internacional por las graves denuncias de violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo en las prisiones de la nación centroamericana. Pero la confrontación entre los mandatarios fue más allá en las últimas semanas cuando el mandatario centroamericano le lanzó fuertes críticas a Petro por la presunta conducta ilegal de su hijo Nicolás Petro, señalado de recibir mil millones de pesos de un ex narcotraficante y un cuestionado empresario con presuntos nexos con los paramilitares. Póngase de acuerdo, primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Trinó el presidente salvadoreño. Petro sin dudarlo le respondió a Bukele. Estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados. Lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Trinó el mandatario colombiano. Inicio de marzo, elementos de seguridad incautaron unos 145 kilogramos de cocaína, bajados en más de 3 millones de dólares en aguas del Pacífico. Informe de 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, señala que el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe contribuye a aumentar el ya muy elevado nivel de violencia en la región por la pugna competitiva entre los grupos criminales. La JIFE insiste en que las pandillas locales y los grupos delictivos internacionales siguen explotando la región de Centroamérica y el Caribe como zona de tránsito y ruta de reexpedición de las drogas procedentes de América del Sur y destinadas a los mercados de consumo de América del Norte y Europa.